Bueno, a ver, con el pelo mojado ya, recién lavado y demás, lo dividimos por la mitad. No hace falta que sea una línea bien marcada y demás, lo peinamos. Para desenredarlo y mantenerlo más liso. Lo que hago es, uso un aceite para hidratar el pelo, ya que mi pelo es un poco más seco. Dosifico tres, no sé si podréis verlo. No sé si lo veis, porque como no sé lo que pasa ahí detrás, solo lo veis vosotras, pues eso es lo que pasa. En fin, queda así, ¿vale? Y lo que hacemos es echarlo en la mitad, sobre todo en la parte de las puntas, ¿vale? Así, flotando, para que se integre bien. Luego lo subís hacia arriba y lo vais metiendo en todo el cuero cabelludo. Este aceite a mí me gusta mucho por su olor y también porque no se queda grasiento, sino que se seca también a medida que se seca el pelo. Hacemos lo mismo con la otra mitad. Ahora con el cepillo, peinamos para que así el aceite se distribuya bien por todo el cabello. Vale, por último, el último paso es, lo que hago yo es echarme gel fijado, ya que yo tengo el pelo rizado. Lo mismo es como lo del aceite, más o menos, bueno, un poquito menos, claro, que todo el gel fijado. Y eso, lo extendemos bien y igual el mismo procedimiento, solamente que con el gel fijado. Lo extendemos bien y demás y tal. Si veis que necesitáis más, pues echaros más, ¿no? No hace falta que yo lo diga. De todos modos os digo, las personas que tengáis el pelo muy seco y tenéis las puntas muy abiertas o lo que sea, recurrís al aceite de oliva. Es muy bueno. Como remedio casero es lo mejor que hay. Incluso para las personas que tienen el cabello normal, lo que podéis hacer es también lo mismo. Una vez a la semana os echáis el aceite de oliva por todo el cabello, os los dejáis y demás y ya está. Eso repara muy bien el pelo. Las puntas abiertas, las puntas secas, lo que son los pelos, los cabellos secos, es el mejor remedio, es el mejor producto. Y demás, también el aguacate. El aguacate también es muy bueno. Con mascarilla y demás se puede hacer un buen producto para el cabello. Así que nada. Lo movéis bien, lo subís, como se suele hacer siempre y demás. Y aplicando los productos estos serían. Ya os digo que yo ya me he duchado y tal, me he lavado el pelo, me lo he lavado con mi shampoo y con mi suavizante, ¿vale? Es un suavizante y yo me lo he hecho. Y lo que hago es, me lo dejo unos minutos mientras me voy echando el gel y demás. Y lo que hago es, una vez he echado eso, me lo lavo todo. O sea, lo que serían dos o tres minutos, ¿vale? Lo que tarde. Y nada, el producto, esto es lo que yo hago. ¿Qué pasa? Que lo que ahora os voy a enseñar, exactamente el truco que yo tengo para que se me quede pues un rizo más uniforme en todo el pelo, ¿vale? Bueno, como os decía, con una pinza, ¿vale? Yo lo que hago, me voy a girar. Este sería mi pelo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la parte de abajo, no sé si lo veréis, yo creo que sí. La parte de abajo se me riza muy bien, pero la parte de aquí de arriba se me va quedando más difícil. También porque tengo cabellos, tengo cabellos que no sé por qué, si será por el peso o será porque es así. Simplemente que es que son más liso. Bueno, ¿qué hago? Con una pinzita chiquitita, también lo podéis hacer con horquillas y con coleteros. Y perdonadme por todo lo que estoy liando aquí con este vídeo, porque es que es la primera vez que hago un tutorial de pelo y todavía no le he cogido el truquito. Pero bueno, no pasa nada, yo soy yo lo que pasa muy bien conmigo. Cogemos la mitad del pelo y hacemos esto. Quedaría así, ¿vale? Podéis hacerlo con pinzas, podéis hacerlo con coleteros, podéis hacerlo con horquillas. Da igual, con lo que mejor os manejéis, yo lo hago con pinzas porque me resulte más fácil. ¿Qué consigo con esto? Bueno, con esto consigo que haya menos peso aquí arriba. También os digo que lo voy a marcar un poquito más con gel fijador. Con un poquito simplemente, lo que sería eso, voy a fijar un poquillo más esta parte. La parte esta que hemos agarrado con la pinza, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Que haya menos peso. ¿Y qué pasa? Pues que al haber menos peso, pues se riza mejor esta parte. Entonces pues ya el rizo no está solamente en la parte de abajo, sino que también está en la parte de arriba. Va como más en degradé, el pincelma. Nada, estos serían mis pasos, esta es mi rutina habitualmente. Y ya os digo que esto a mí me suele durar sus dos o tres días. Perfecto, está dos menos, se va a estropear un poquito, pero ya sabéis que a la gente... Yo me los seco al natural. La gente que se seque con secador, os recomiendo que cuando hagáis ya todos vuestros pasos, para pasar a secarlo con el secador, echaros lo que es el producto este de... no sé cómo se llama, para cuando os vais a echar calor. El spray este es para el calor, para que no se os queme. Es fufufufu y para antes, ¿sabéis? Bueno, voy a dejarlo que se seque, voy a dejarlo que se seque y nada, a ver qué tal queda y a ver... Espero que os guste el resultado final. Bueno chicas, pues este es el resultado final, se queda así. Lo voy a grabar aquí. Ya os digo que suele durar bastante tiempo, se queda bastante bien y la verdad es que desde que empecé a hacer esta rutina la mantengo durante bastante tiempo, llevo ya un año y pico. Pero tengo más trucos que suelo hacer y suelo llevar a cabo de vez en cuando, que ya os iré enseñando más adelante. Nada, espero que os haya gustado el tutorial, que os sirva de ayuda. Me soléis preguntar mucho, he hecho esto por todas vosotras y agradeceros a todas todo el apoyo que me estáis dando porque si yo crezco, es gracias a vosotras. Y ahora cogemos un blanco vainilla o un blanco hueso para marcar lo que es la parte inferior de la ceja. Y con un blanco como con más brillo, vamos a marcar lo que es el blanco.